El tango te espera, si yo lo he sentido muchas veces decir a esto El tango se ha cansado también de esperar un poco Mis deseos son aquellos de que se acerquen al tango Pero no en una forma como un monumento histórico Que se acerque como algo de hoy Hay una tristeza dentro del tango Es una ausencia que hay dentro de nosotros Y esa ausencia hay que transmitirla Es la ausencia que trajeron aquí nuestros abuelos, bisabuelos, padres Y para mí, en el liceo, por ejemplo, se tendría que enseñar la poesía del tango ¿Por qué? Porque está la historia del río Platense La historia de los italianos que llegaron aquí Basta analizar un tema de Jorge Luis Borges Por ejemplo, dentro del tango Nos dice cómo éramos antes Y no podemos crecer tampoco sin saber cómo éramos antes A los jóvenes no les va a gustar el tango tradicional Como eran los años Al principio del 900 Pero sería bueno que lo escucharan Sería bueno que supieran qué pasaba en ese momento Porque es el modo de saber cómo éramos nosotros Es una identidad que no hay que perderla ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!